Bienvenidos agentes a un nuevo video del canal Acaba de salir el trailer de Godzilla vs Kong Esta película en la que Godzilla y Kong se enfrentan Tal y como lo indica su título Y vamos a ver el trailer Acaba de salir hace nada Vamos a ponerlo Aquí está Preparados, listos Play Es nuestra única oportunidad Tenemos que aprovecharla Necesitamos a Kong El mundo lo necesita Para evitar lo que se nos viene encima Y esa niña Es la única con la que se va a comunicar Sabía que tenían un vínculo No tenía donde ir Así que prometí protegerla Creo que, en cierto modo Kong hizo lo mismo Es Godzilla Son tiempos peligrosos. Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué. Algo lo está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos. ¿A quién se doblegará? Kong no se doblega. Kong no se doblega. Visualmente es brutal, pero a mí lo que me llamaba de la película al principio era que se enfrentaran. En plan, el por qué se enfrentan. Aquí vemos que es que llevan a Kong. Lo cogen para que se enfrente a Godzilla porque Godzilla está atacando a la gente sin que nadie sepa por qué. Recordemos que Godzilla apareció para eliminar a los... No sé cómo le llaman los bichos. Que vuelan y lanzan cosas. Esos. Que era simplemente una especie de monstruo. Rey de los monstruos. Para mantener el equilibrio en la tierra. Él apareció para matar a esos bichos y luego se volvía. O sea, ¿por qué de repente mata a la gente? No sé, o ataca así a distrés siniestro. Eso es lo que me raya de la película porque no tiene mucho sentido en el sentido de que... Sí, parece que dicen... No sé por qué alguien le estará provocando. Yo soy Tingo, Godzilla siempre me ha molado más. Es así, es un lagarto que lanza un rayo por la boca. O sea, vamos a ver. Y... A ver, la película sí pinta bien. A Kong le han chetado. Tan mamadísimo ahora. Porque no para de crecer. Pero yo sí, por siéntate. Lo siento, dejadme en los comentarios... Si seáis Tingo, así la Tinkong. ¿Y qué os parece la película? Visualmente es espectacular, ¿no? Eso está claro. O sea, efectos especiales, peleas, bichos, destrucción de todo. Eso está claro. Veremos cómo es en la trama. Porque en la trama, la de Godzilla falló. O sea, la segunda de Godzilla. En la de Godzilla, en cuanto a la trama... En sí, bueno... La de Kong, igual como película, está mejor hecha. Veremos esta. A ver qué sale de aquí. Bueno, si os ha gustado, dadle un buen like. Suscribiros. Y nos vemos por las redes sociales. Y hablamos de lo que queráis. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!